Muy buenas queridos amigos, aquí estamos en una nueva entrega de Quake Champions Sí, efectivamente, ahí va mierda, me he equivocado de botón No sé, le he dado ahora a internet Le he dado a internet en vez del juego Ahora hay que esperar a que se abra un poco esto Bueno, vamos a ver Bueno, aquí tenemos las recompensas diarias Que son unos cabrones porque en cuanto... Si vas entrando cada día te dan alguna cosita Pero en cuanto un día dejas de entrar ya te han hundido en la miseria Y te vuelven al principio A ver, que ahora mismo estoy, que no estoy A ver si esto deja de hacer esto Esto, a ver si deja de hacer esto Que no deja de hacer eso, ni lo otro, ni lo demás allá Y se queda ahí colgado de una manera muy colgaticia Vale, vamos a jugar Quake Champions 3 No, Quake Champions 3, no, lo confundo con Quake 3 Arena Bueno, a ver si podemos jugar porque estamos... Ahora, a ver, cortamos... Quítame esto Mándame esto a la FAQ Fuera, ahora, venga Reclamamos recompensa Y ahora vamos a pegarle aquí a Traya a Quake Champions Mierda, algo ha pasado, ¿qué ha pasado? Coño, ha pasado Algo ha pasado que me mosquea Algo ha pasado que me mosquea Mucho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido el tiriririn ese? Esto parece que sigue El OPS parece que sigue El OBS Parece... No sé, parece que va todo ok Seems to be Vale, menudo desotrojón este tío Bueno, vamos a coger las dos cajas de botín A ver qué me dan A ver, mochila Torso épico Vale Puta madre Campeones A ver, mira Clutch ¿Este de qué va? Este tengo cuatro días Para probarle A ver, el clutch Es difícil, ¿eh? Este Dice que es difícil Dificultad fácil Vaya De entrada La primera La vamos a jugar con nuestro Best Champion Pepe Prince Scalibirer Vamos a mover a Scalibirer Y ahí estamos Nivel 18 Vamos a ver No sé si se me va a dar bien Si se me va a dar mal Si se me va a dar regular Si se me va a dar como el culo Si se me va a dar genial Si se me va a dar imponentemente No sé si va a tener M récord De 20 kills Y 8 asistencias Burrada Haces partidas malas En que no hago ni 6 kills Y luego fijaros Mi récord está en 20 kills Partida encontrada Yes, indeed My dear Bueno, esto mientras tarda Casi como que voy a ir haciendo otra cosa En Facebook ¿Sabes? A ver Vámonos a Facebook Por aquí Vota ahora Vota ahora Vota, vota ahora Yo prefiero que los cojan ellos En la peña Estaba viendo una cosilla Ahí de un agente Y ahora nos vamos a ir aquí A administrar Mis anuncios Es sencillamente Un par de anuncios Que tengo activos en Facebook Que han caducado Y les voy a meter Una renovación Del copón bendito ¿Sabes? Ese es el plan Como esto luego se tira Así ratos Que tarda bastante Iré haciendo eso Y así ya eso Lo dejo preparado No me jodas El de la izquierda ¿Qué coño se ha puesto En la cabeza El cabrón ese? Una hostia Que me han pegado Me han hecho picadillo Me han hecho picadillo Prepara tu equipo Uf Vamos a empezar ya La lombra comenzará en Tres Equipos empatados Bueno Me lo acabo de cargar A ver Cohete A ver Cohete 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 Me va a aparecer Por aquí Alguno Antes O después Tomar No me está funcionando La F Tío Me cago en la hostia Equipos empatados No con la aérea Toma por tu hijo puta Liderando perdido Ahí que había otro Varios por ahí rojos En cabeza Me he jodido Me he jodido Me he jodido un poco Me he jodido ¿Dónde están los enemigos? Tío Mira Uy Me voy a coger esto Joder ¿Dónde están los enemigos? Tío Me he caído Ahí no No es interesante caerse Mierda Mierda Suicidio ¿Cómo que suicidio? ¿Qué, qué, 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 qué lecho se ha hecho ahí? Equipos empatados me encanta cuando los aplastó tío pero no sabes cómo me ha matado él a mí me cago en su madre me tenía que haber tirado ya no sé que tenía derecho ahí ready for five no hombre no no pero pero yo no estaba disparando cohetes porque se me ha cambiado la arma es que qué putadas que hace este juego yo tenía puta mierda cómo me han matado ahí si tenía mierda hijo de puta dios qué mierda y había otro por el otro lado coño joder huyos de uno y te encuentras con otro en toda la puta cara inminente no dónde está dónde está ese dónde estás hijoputa bien 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 me he cagado a dos me he cogido la estrella desafío completado matar a cinco de una buena mierda justo cuando me iba a quitar hijoputa joder puta la vida cuando te matan a ti no le matas tú da una puta rabia la vida en la cabeza 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 macho lo he jodido eh lo he jodido lo he dejado jodido qué mierda qué mierda mal lo he hecho ahí pera pera dame esto dame esto me voy a la mierda hijo de puta si además yo tenía más protección yo no entiendo nada en este juego es verdad esta arma esta arma me encanta es la hostia de brutal la hostia de brutal este arma es la hostia de brutal cuádruple para tu equipo equipos empacados Cuando no me da tiempo A atropellarles Me da una puta rabia Me cago en dios A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que ir? Hostia Ahora soy yo el que me joden No me joden a mi A ver a ver si le doy Vale, dale, dale Hostias, me han matado No sé cómo, ni dónde, ni cómo, ni por qué Equipos empatados En cabeza Equipos empatados Protección inminente No es solo esta arma Equipos empatados Estos están por ahí todos Estos están super igualados Super igualados En cabeza Equipos empatados En cabeza Vámonos Uff A ver un poquito de salud ¿No? A ver Hostias, me han jodido Me han jodido ahí Guau, guau, guau Vale, parece que vamos a ganar Bueno, parece una polla Ya estamos 57-59 O sea, qué cosa más igualada Por favor Que ganemos Equipos empatados Me cago en la puta Siempre que hemos quedado así Nunca ganamos Hostias Mierda, hijo de puta Hostia, nos ganan, tío Joder Siempre que estamos igualados Siempre perdemos Qué putada Qué putada Cómo jode Te van a ganar por un puto punto Los cabrones Hijos de puta Va, esto tarda un huevo Joder Es que este juego es muy cabrón en eso Muy cabrón Putada, macho Putada, putadera Coño Coño Once Once Ahí va No he visto Desafío completo Desafío completado No he visto Bajas de habilidad Pau, qué mal, tío Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal No, no He hecho diez bajas, tío Diez bajitas Diez bajas Se ve dónde está lo de las asistencias Que eso me lo he merendado Asistencia seis Diez bajas, seis asistencias He quedado Madre mía Mira a este cabrón Mira a este cabrón Del uno No me he enterado de nada Viene de ocho a doce Vale, del uno de julio al treinta y uno de julio Vale, vale 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 ¿Quién está listo para una pelea? ¿Quién está listo para una pelea? ¿Quién está listo? Prepara tu equipo La ronda comenzará en 3, 2, 1, a luchar O sea que empezamos ya, tío Qué cabrón, me ha quitado esto Me ha escapado Hijo de perra Vamos a escapar al puto hijoputa No me he quedado ahí atascao, tronco Me he quedado ahí atascao Cuando te quedas girando con el ratón como un puto gilipollas Ay, qué mal vamos a esta puta partida ¿Dónde están los enemigos? Pero según la he visto Voy a cogerme, a ver si me dejan, no me dejan Porque se van a pegar otros Se han cogido otros Cuidado, cuidado Hostia, encima Pero qué gilipollas Dios, qué mamones Cuadruple para el enemigo Cuadruple para tu equipo Cuadruple para el enemigo Le he dado, le he dado Le he dado Ostras, mierda Mira que viene otro Dios, qué mal, ¿no? Qué mal, ¿no? Qué mal, ¿no? Eso eran dos Baja triple, tío Baja triple Me he matado a tres De un golpe Eso ha sido brutal, ¿eh? No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Tío, macho Que me da un susto No me lo esperaba ahí, tío Eso quedaba muy mal, ¿eh? Estamos perdiendo Protección para el enemigo A ver, cógete ¿Pero dónde vais todos? ¿Pero por qué vais todos por ahí? A ver, nos van a joder Nos van a joder Os lo he dicho Nos van a joder ¿Qué coño hacéis yendo por ahí? No ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Te saludo hoy por el culo Hombre, no, no, no Encima me ha matado con el riel Será cabrón Será puto hijoputa Ya me están jodiendo Joder, qué mal Qué mal Cosas buenas de nuestra partida Y cosas malas Joder, me dan una rabia Estos uno contra uno Que nunca ganas Y vamos Pareces un Eres un chiste Para el enemigo Vamos A tomar por culo Eran dos Y la mierda esa que vuela Me está jodiendo Los patines Me están jodiendo Vamos, es que Además me ha tocado el equipo malo Para variar Joder, tenía que estar al otro lado El otro Qué mal De verdad Tío Joder, me cago en Dios Me da una rabia Cuando Está tan desnivelado el equipo Macho 49 ellos 25 nosotros Son doble de mejores Podían repartir un poco mejor Coño Pero por qué Porque a veces me frenan Si voy con la Entiendo, macho De verdad Por mí También ha ido a muerte Hijos de puta Joder Qué chulo Tío No, no, no 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 Tomad por culo Hijo puta Me da un placer Exquisito Cuando Estoy jodido Vámonos Hostias Con el puto riel No, yo cojo el riel Les duino Les mato En un golpe No entiendo No sé para qué cojo esto Si no es para el riel Te juro Que no sé Qué ha pasado ahí Hostia Nada, macho Odio Odio A esa Esa Mierda De hija De puta La odio Tomar por Joder Pero tío Me tengo que encontrar Contra tres De golpe Puta Hostia ¿Dónde está detrás? Joder Tengo en la hostia Este juego cuando no se te da bien Toca bastante por culo Hostia Hostia Mierda A tomar por culo Me he quedado Sin hierro Y sin oligo Elementos Esa hija de puta Esa hija de puta El Shakedown 35 Seguro que ha batió Todos los récords Pero seguro Vamos A ver ¿Dónde está? Ocho bajas Cuatro asistencias Penoso Bastante penoso Y no he quedado el último Siete bajas Y Cuatro asistencias Ocho bajas El suicidio Te quita uno Qué fuck, ¿no? What the fuck What the fuck is this? A ver A ver A ver Al uno Al treinta y uno Esto sigue igual Esto sigue igual Vota ahora Vota ahora Vota Vota ahora Un anuncio Vamos a darle caña Otra vez aquí, tío Awoken Ha estado guapo Ese triple kill Que he hecho Pero vamos De lo poco que he hecho Bueno, bueno, tío Tampoco te pongas así He's ready for a fight It's going to leave a mark A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gilipollas! ¡Qué puto gilipollas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Cabrón! ¡Sé que estás ahí! No sé cómo hacerlo, tío. No sé cómo hacerlo en los uno contra uno. Siempre me muevo como un mierda que no sabe qué coño está haciendo. ¡Equipos empatados! ¡Equipos empatados! ¡Your fucking mother! ¡En cabeza! ¡Vale! Esto ha sido una putada porque ha habido un momento de ir escalando e ir mejor, cada vez mejor, cada vez que vaya. ya... ¡Oh! ¡No, no! ¡Ah, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Pero por qué no podía ir más... ...más... Me he quedado paseando un punto muro Justo cuando me iba a quitar del medio Me cago en la puta Joder, es jodido este juego de tujones Jodido de tujones He jodido, he jodido vivo Joder, joder ahhhh hijo de puta Bueno, ahí ha molado Eso ha molado Nada, ahí me ha toreado Me ha toreado de puta madre ¡Oh, no! ¡Como jode eso, tío! A ver, ahora no sé dónde están Los enemigos ¡Uf! Vienen todos, vienen todos ¿Cómo que suicidio? ¡Joder! ¡Tres putos suicidios en esta partida! ¡No me jodas! Pues, tío, eso que estoy jodido de salud ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos cagandos! ¡Tías! ¡Nah! ¡Vada puta! Vale, joder, por tardar ya me la han quitado ¡Joder! Hostia, le he matado Joder, me ha matado ¿Qué tal? Aquí viene otro ¡Aaah! Joder, quedarme al medio de la atropellación, tío ¿Qué me jode? ¡Buff! ¡Dos! Nada que hacer ¡Vámonos! ¡Joder, macho! ¡Qué mal me lo he montado ahí! ¡Me cago en Dios! ¡Dios! No sé qué ha pasado ahí Te lo juro que no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado me he quedado ahí clavao como un gilipollas oye estamos ganando se mataba uno venían por todos los lados pero me he cargado a uno este arma es el fracaso para mí esta está cogiendo un truco un poco de cómo crear este arma como se ha escapado de esa manera tío se le metió 800 pepinazos un poco de cómo se ha escapado 2 ganas hemos ganado bueno hacer una partida bien gracias a todo esto dos y media a ver qué puntuación tenemos vamos a ver vamos a ver 14 bajas 2 asistencias esto es lo mejor ha ido mejor esta vez y eso que queda el último 14 bajas ah mira lo han matado más veces pero mira queda el tercero ahí con 14 bajas interesante interesante interesting man vamos a echar la última ya vota ahora pues no, no voy a votar vota ahora vota look box look box ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, tío, no sé por qué se queda quieto Vamos Me ha puesto a huevo El maricón Si te quedas aquí quieto, tío, te follo ¿Y por aquí va a venir uno? Ah, mira, me cojo esto ¿No me lo puedo coger o qué? No Estoy a tope de historia A ver, mira, mira, mira Disparando con el riel Te vas a cagar No, no te atasques con el puto ¿Quién está disparando? Ahí hay uno Vamos a por él Ahí hay uno Joder, que hijoputa Cuidado Está el del riel ahí Haciendo al chulo Me he encargado este otro también Ah, mira, mira El arma que me mola El arma guapa Lo vamos a ganar esta vez también Ha mejorado la cosa A ver, por ahí viene ¿Dónde estaba? Queda un minuto Queda un minuto Ya vemos Vamos, que hijo de puta Ese tiene protección Ahora sí podemos ir a por él Hijo de puta Me lo he cargado Me lo he cargado O sea, queda nada A ver si con este arma Puedo cargarme a uno Escojonuda este arma Victoria, tío Victory Bueno, bien, ¿no? Ha molao Ha molao Bueno, vamos a ver Esto lo activo ya, ¿no? Sí, 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 sí Vamos aquí a ver si está todo correcto Sí Sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí Dale caña Bueno, gente Yo creo que esto ya Lo vamos a dejar aquí Tengo que subir Uy, va Toma, hostia Que le he dado al micro Es muy tarde ya Así que Vamos a dejar Mañana juega la selección española Contra Rusia ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿12 bajas? ¿Una asistencia? Bueno, hemos ido mejorando Epic match Bueno, eso se lo diréis a todos, ¿no? Hostia, es que aquí había algunos muy malos 12 bajas Una asistencia A ver, esto lo vamos a quitar de aquí Vamos a ver si tenemos algún cofrecito Alguna leche Dos premios Esto lo vamos a quitar de aquí No, no, no A ver, volver. Sombreador, sombreador. Sombreador, sombreador. Sombreador, sombreador. Club campeón. Tres días para probarlo. Tres días para probarlo, tío. Ganas me dan de probarlo. Usando platino. Oh, selección de platino. Está la flipa, ¿no? Vaya conejo. Hay que ver un poco estos pavos. Never give up. You got a problem? Lowered up. Bueno, ¿qué hago? Me estoy quedando aquí idiotizado, perfectamente atontolinado. Vale. Vamos a ver. Eh, pues nada, ¿no? Que lo dejamos, ¿no? Dios mío, qué personaje. Vale. El señor de la guerra galáctico. Vale, pues venga. Pues vámonos, ¿no? No nos vamos a tirar aquí eternamente. Pues nada, ya sabéis, un like, un comentario, lo que os salga del culo o lo que os salga... Hablando mal y pronto. Pero en fin, eso. Que os apuntéis al canal, que dejéis un like, un comentario, que os suscribáis, que hagáis el pino. Y suerte a España mañana. Suerte a España mañana. Venga, ganemos, ganemos a Rusia. Vamos, el problema es que es el anfitrión. Eso es lo que me da mi Cangeli. En fin, árbitros comprados y cosas de estas. Venga, nos vemos mañana, si hay suerte. Y si no, otro día. No hay problema. Venga, hasta luego, Lucas. Gente, adiós. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.